Madre nuestra, oye mis ruegos, llegue a ti este nuestro clamor. Madre del Redentor, Virgen llena de Dios, háblenos tu corazón. Un saludo y un abrazo muy grande para toda mi familia salesiana. Muy contento de compartir este momento con ustedes, gracias a la invitación muy cordial y cariñosa que me ha hecho Boris, el artífice de este milagro. Me siento emocionado al verlos a todos, amigos, hermanos, músicos, que siempre compartimos esta vida hermosa. El colegio y que vive siempre en nosotros, por siempre y para siempre. Desde el fondo de mi corazón disfruten de esta noche, porque esta noche es única. Esta noche es de ustedes, esta noche es de nosotros. Que viva el Salesiano, que viva Don Bosco y que viva el amor que nos une. Un abrazo grande. Un abrazo grande.